Todo empezó con una experiencia más Era mágico el momento y se dejaron llevar Ellas no se daban cuenta, ya iba surgiendo el amor Y desataron las riendas, la locura comenzó Y fue tan bello el despertar Con ella a su lado y tan raro de explicar Que si alguien le pregunta y aunque se llegue a notar Y ellas niegan lo evidente, creen que no lo entenderán Libera tus miedos que el amor es bello Y no te deben juzgar Porque era otra persona que te quiere de verdad Que aunque yace otra mujer, no se puede controlar Y se quieren con locura Como a un hombre no querrá Nunca más Y la gente estaba en contra De lo que podían sentir Cada día era más difícil Y más duro el porvenir Cuando se ven a escondidas Solo se saben amar Escuchan al corazón Ya no importa el que dirán Y hoy se vuelven a despertar Con la otra a su lado Abrazada una vez más Y si alguien le pregunta Y aunque se llegue a notar Y ellas niegan lo evidente Creen que no lo entenderán Ah, 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 ah Libera tus miedos que el amor es bello Y no te deben juzgar Por querer a otra persona Que te quiere de verdad Que aunque yace otra mujer Y aunque yace otra mujer No se puede controlar Y se quieren con locura Como a un hombre no querrá Libera tus miedos que el amor es bello Y no te deben juzgar Por querer a otra persona Que te quiere de verdad Que aunque yace otra mujer No se puede controlar Y se quieren con locura Como a un hombre no querrá Jamás 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 Jamás